Los otros equipos hacen su trabajo, y McLaren y Ferrari han también dado pasos hacia adelante, ¿no? Sí, han estado bastante fuertes, competitivos en las últimas carreras, en los últimos meses, y digamos que sí, han hecho muy buenas carreras, están muy competitivos, pero bueno, tengo confianza en que podremos todavía quedarse con carreras en la jornada y espero que podamos solucionar la mayoría de los problemas y regresar a ser competitivos. El gran premio del año pasado fue particular, por llamar de alguna manera, fue breve, como se dio, fuiste muy claro que asumiste un riesgo que asumirías unas veces que fuera, pero ¿por qué es una espina que hablas desde hace un momento de volver a correr en ese plazado en tu país, no? Sí, sin duda, no, el año pasado, de hecho hay una foto donde llego primero a la primera curva, y bueno, obviamente que me dejó la noche mañana, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también me satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente de todo mi país y esperar que las cosas se nos den. Ayúdame a entender con una mente tan poderosa con la tuya, conocer esas circunstancias adversas. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras ver ese momento de un encuentro con el día de una manera serena? ¿Cuándo lo pudiste ver respirando? Cuando, cuando, de hecho, se acabó la carrera, fui a estudiar en el equipo, no fui a media carrera, no fui al hotel con mi familia y me acostumbré todo, me dormí, y pensé que todavía sí era una mensaje, yo no lo soñé, entonces me despierto y, bueno, me salía muy real, y bueno, ya vi todos los videos, y luego, bueno, al final, ese accidente pasó por muchos factores, pasó por mí, también, el TEC, Max, ahí era una cosa difícil, todo nos tiramos más bien adelante, y al final no se vio, ¿no? Y, pero bueno, mi cabeza se queda de esa foto, ¿no? Porque llegó un premio a la Reina de Córdoba y lo tenía que entrar, yo creo que habría que intentarlo porque si me salía, podía poner en una gran posición. Hace nueve años que regreso el Gran Premio a esta ciudad, a este país, era afición de general deporte, no todos los que disfrutaban bien, no tenés, 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 lo tenés, no tenés, no tenés, no tenés, no tenés, pero también después de esos segundos, de esa primera vuelta, de ese choque, ha cambiado el fenómeno del Deporte Valtor en México, ¿cómo lo pensabas? Sí, sin duda, no, yo recuerdo cuando llegué a F1, obviamente fue algo muy grande para el deporte, porque teníamos mucho tiempo sin un representante, pero yo creo que en los últimos años, desde que regresé a la F1 a nuestro país, sin duda que crecíba muchísimo, y cada vez más. Entonces, cada año lo vemos, ¿no? Hay más opciones, más apoyo, la gente está más involucrada. Es sin duda el pector a la plena del año, ¿no? No hay ningún piloto en el mundo que tenga equipo de apoyo, de cariño, de su gente. Entonces, es el presidente. Gracias.